La verdad, he de confesarles que esta presentación ha estado cargada de problemas. Posiblemente el más grave es el de hace tres meses, que no me ha dejado trabajar en los trabajos académicos, sino en los servicios bibliotecarios. Bueno, yo había decidido que no presentaría un trabajo, pero mi jefe me habló y me dijo que tenía que presentarlo, y yo que soy un lechado de obediencia, pues no me quedó más que hacerlo. Bueno, debo decir que el título que está en el programa y el que tienen ustedes enfrente es diferente, pero los dos están mal. Porque todavía faltaría el decir que esto se refiere al índice de revistas de calidad que en septiembre del año pasado aprobó el conocimiento. Lejos estoy de tratar de incursionar en los campos de Salvador Borbea. No, esto no es un estudio bibliométrico, este es un estudio simplemente que trata de entender algunas tendencias de estas revistas, porque son revistas de todos los campos, es un índice que publica de revistas de calidad, que publica el CONACY, y que a mí me llamó la atención porque el mismo índice tenía una serie de errores y omisiones al presentarlo. Entonces empecé a ver, bueno, qué es lo que está pasando. Bueno, y bueno, tendríamos que decir que los criterios, algunos de los criterios, no todos los criterios, son muchísimos más, pero tratando de resumir los criterios del CONACY para evaluar una revista, bueno, tiene que tener un contenido que sea valioso, que es un producto de investigación de resultados originales y estricto arbitraje, tiene que tener un comité editorial, multidistitucional o multinacional y una cartera de árbitros reconocidos, tiene que tener una edición y distribución, tres años de publicación ininterrumpida y publicarse cuando menos cada seis meses. Este es el nivel mínimo, o sea, si se publica con mayor, o una menor frecuencia no es incluido. Y aspectos formales como que tienen que estar incluidos resúmenes, palabras claves, fechas de recepción, etc. Ahora bien, el índice que se publicó tenía un cuadrito, que es este, y que divide en total de las 99 revistas del índice en estos campos, físico-matemáticas y ciencias de la tierra, tres, biología y química, dos, medicina y ciencias de la salud, cinco, humanidades y ciencias de la conducta, 27, ciencias sociales, 28, biotecnología y ciencias agropecuarias, 10, ingenierías, 3, y multidisciplinarias, 3. Estas multidisciplinarias, la verdad es que no son multidisciplinarias, son revistas más bien de carácter cultural, que las pusieron ahí por, o que ahí las calificó el corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pretendo? Como les decía, yo no pretendo hacer un estudio bibliométrico, sino encontrar algunas características de esas 99 revistas. Tenía un objeto, por objeto, obtener una imagen sobre si estas revistas podían estar, pues, tenían una visibilidad internacional y si estas revistas llenaban algunas de estas características y cuáles eran. Así pues, me puse a pensar, bueno, ¿quién edita estas revistas? ¿Quiénes son los responsables de la edición de estas 99 revistas mexicanas? ¿Cuál es la periodicidad? Cuando se publican, ya veíamos que el CONACYT dice que al menos tienen que tener 42, tienen que tener 6 meses de diferencia entre una y otra. En qué idioma o lenguaje se publica y en qué servicios de indizados se resumen ese estado. El índice de CONACYT no da mayor información, ¿eh? La verdad es que simplemente nos da la lista y no nos permite saber ninguna otra, habría que ir a los expedientes de las revistas para poder conocer las entrañas de cada uno de estos. Entonces, bueno, yo usé tres fuentes para tratar de encontrar algunas regularidades o algunas características. Usé la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Cali y España, Redalix. Usé el Ulrich International Periodical Directory y la Tindex. En ninguna de las tres están en total de las 99 revistas. Están parcialmente en cada una de ellas. El primer aspecto que vimos es, bueno, ¿quién publica tras estas revistas? El 69% se publica, es publicado por instituciones de educación superior. Esto es importante, o sea, es ahí donde se está realizando la mayor parte de la investigación que se publica en las revistas de calidad. No quiere decir que sea necesariamente el dato extrapolable. Yo creo que sí, pero no lo podría probar a otras, a las que no publican en estas revistas. El 20% se publica por sociedades o asociaciones académicas, la sociedad de astronomía, la sociedad de física, etcétera, que van publicando estas revistas. En algunos casos, estas asociaciones lo publican con el apoyo de algún otro organismo, bien de instituciones de educación superior o bien de instituciones gubernamentales. Instituciones que son típicamente gubernamentales, como podrían ser los institutos de investigación, cardiología, nutrición, etcétera, son el 8% y el 2% son publicaciones de editoriales comerciales. O sea, si vemos, realmente es muy poco lo que las editoriales comerciales, el papel que juegan las editoriales comerciales en la publicación de las revistas de calidad mexicanas. En algunos otros lugares, bueno, es las editoras privadas las que tienen el peso fuerte de la publicación de estas revistas. Los principales rasgos de la edición. Es muy frecuente que estén asociadas los estudios de posgrado con las publicaciones científicas y tecnológicas que se editan. La UNAM publica una parte muy importante de las revistas, el 21% de todas las revistas de padrón son publicadas por la universidad. Es curioso que en el área de ciencias de la salud, la universidad no publica ningún título. ¿Por qué? Posiblemente sus investigadores publican fuera, publican en revistas de otros, pero no tenemos dentro de la UNAM, no obstante que tenemos el 21% de todas las revistas de calidad, no tenemos en ese campo. Es común que las CIES y asociaciones académicas unan esfuerzos, como yo les decía, en la publicación de revistas, o que éstas publiquen en coalición comercial. Y las CIES y las sociedades científicas están plenamente comprometidas con la difusión de la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué tan frecuente se publica? ¿Cuál es la frecuencia de las revistas? El 42% se publica dos veces al año, o sea, lo mínimo que establece el CONACY para considerar una revista de calidad, que son dos veces por año, el 42% así se publica. Después viene el 27% con tres veces, el 26% cuatro veces al año, el 4% se publica seis, y solamente un 1% se publica ocho veces al año. Y estos títulos han sufrido enormes modificaciones, porque en algunos casos se publicaban más veces, otros se publican, han bajado y han subido, entonces no hay una pauta. En el idioma en que se publica, el 46% se publica en español, solo en español, o sea, no acepta ningún documento para su publicación que no sea en español, el 6% solo publica en inglés. O sea, todo texto que se publique en estas revistas mexicanas tiene que estar publicadas en inglés, el 36% publican tanto en español como en inglés, y un 12% publican en español, inglés, francés y portugués. O sea, no podemos, a partir de la lengua, tratar de encontrar ciertas características diferentes. Ahora bien, en esta relación cuantitativa de títulos y servicios, encontramos que en las bases de datos, en la Tindex, entre las que están entre 1 y 5 bases de datos, la Tindex incluyó 74 revistas. Redalic 33 y URIS 32. Y esto, ustedes pueden ver los datos de 6 a 10 títulos, bases de datos, cómo están distribuidas. Y como pueden ver, la cobertura es totalmente diferente de uno y otro de los servicios. No dan, en todos los casos, la Tindex cubre 98 y la Redalic de 89, mientras que URIS solamente 68. Claro que URIS tiene muchísimo más de esa nota. Bueno, la desegregación se debe al tópico de la publicación, y aquí las clasificaciones de CONACYT son muy generales, y estamos ante publicaciones muy especializadas, entonces esto nos cambia la ocupación y dispersión. La mayor ocupación se debe a criterios meramente regionales, y las publicaciones mexicanas en las bases de datos aún no están ampliamente cubiertas por los servicios de indización. Ahora, vamos a ver ahora, los servicios de índice, si se resumen, es que agrupan mayor cantidad de títulos del índice de CONACYT. EFTO-HOST nos dice, según EFTO-HOST tiene 22 títulos, la fuente es URIS. El Javi tiene, según URIS, 26 títulos, según la Tindex tiene 14, y según Redalic tiene 16. Ahí también es un problema el poder evaluar, porque los datos no concuerdan. Entonces, periódica y clase, bueno, son hermanos de la Tindex, entonces tienen, son los que cubren esto. Entonces, ustedes pueden ver la cobertura de estos índices. Ahora bien, de la información obtenida de Redalic y la Tindex, se observa el siguiente comportamiento. Los 89 títulos localizados en Redalic señalan que están indizados en la misma fuente, siendo esta fuente la única que se autocita. De este número, Redalic indica que 84 están en el catálogo de la Tindex, aunque en realidad se encontraron 89 títulos. O sea, Redalic dice que tiene la Tindex una menor cobertura. Y después, a través de los 89 títulos localizados en la Tindex, tenemos noticia de que 54 están en clase, 45 en periódica, y la Tindex también indica que 64 títulos están en Redalic, aunque en realidad se localizaron 89. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer un acercamiento de los títulos que integra el índice de Conacyt y su visibilidad en los productos de ICI. Lo único que estamos diciendo es en qué productos de ICI están las revistas. No estamos haciendo ningún otro juicio simplemente tratando de ver en qué revistas para tratar de entender por qué la cobertura a veces de ICI de nuestros trabajos no tiene un gran impacto. En Art and Humanities, solamente el curtir. Ulrich dice que hay dos trabajos, mientras que los otros dos índices dicen no nos proporcionan nada. En los current contents, ustedes ven que Redalic dice que en Agricultura y Biología hay dos, y después hay una serie de... Y en Science Faction Index, Ulrich dice que hay ocho títulos, en la Tindex dice que hay 15, y Redalic dice que hay siete. O sea, la verdad es que habría que ir directamente a la fuente para poderlo checar. Lo mismo nos sucede con el social, y el science. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de esto? En primer lugar, tenemos que de los aspectos que dijimos que íbamos a estudiar, como eran la frecuencia, el idioma, encontramos que, bueno, las instituciones que publican, no lo pusimos para no repito, las instituciones que publican principalmente son las de educación superior, el 42% de las revistas se publican dos veces al año, cumpliendo con lo mínimo, el 46% se publican exclusivamente en español, que es la parte más importante, y la visibilidad de las revistas mexicanas no se puede establecer con certidumbre, con tan solo el análisis de los organismos responsables. O sea, esta es una de las limitantes del trabajo. No podemos decir si las revistas están o no solamente con los elementos que tenemos, su frecuencia y su lenguaje. Las fuentes de información mexicana proporcionan menos información que las internacionales, y por las siguientes características, las publicaciones cumplen con los criterios más comunes para ser indizadas, o resumidas en diferentes, que son seriedad de sus contornidos, regularidad, trabajo coherente que brinda confianza, se estima conveniente investigar si la escasa presencia de las revistas mexicanas en los servicios de indizado y resumen se debe a que no se han sometido a evaluación o por qué no se establecen, y para establecer la visibilidad internacional de las publicaciones que integran el índice, se estima necesario realizar una búsqueda exhaustiva en los diversos servicios de índice. Bueno, esto es lo que yo quería presentarles, como ustedes ven, es una primera aproximación que pretende encontrar algunas características muy generales de las revistas. No es un estudio bibliométrico, no pretende evaluar la calidad de las revistas, sino simplemente decir, bueno, tenemos un índice, tenemos 99 revistas, cuáles son las características más generales, además de las que con la CIT mismo establece como frecuencia y como el tener un órgano asesor, un órgano editor y un cuerpo de evaluadores, etcétera, cuáles serían estas características más generales, como son frecuencia, idiomas en que se publica, y esto nos lleva a que habría que, sería una invitación a los que sí le entran de en serio a la bibliometría, a que hiciéramos un análisis más profundo, bueno, hiciéramos un análisis más profundo de estas revistas, esto simplemente es una aproximación para tratar de entender cuáles son las características de estas 99 revistas. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez, sin duda alguna la serie de datos que nos presenta en esta conferencia que nos ha brindado son de gran utilidad para entender las características de las revistas que se encuentran en este índice. Asimismo, como lo ha expresado, pues son las bases para llevar a cabo otra serie de investigaciones de mayor profundidad que nos ayuden a entender este fenómeno. Gracias, doctor Rodríguez. Pues abrimos una sesión de preguntas, de comentarios. Robert. Sí, muy buenos días, Robert. Sobre la ponencia que presentamos con los profesores españoles, tengo una duda. Lo que pasa es que en lo que ustedes presentaron, a cada uno de ustedes, hay un concepto de calidad que no es el concepto que está manejando el otro. En el primer caso, vemos un concepto de calidad centrado en un proceso, un proceso que yo entiendo que ya es existente en relación a las tres de doctorado y particularmente centrado en los resultados de los subprocesos, de ese gran proceso. En tanto que en el otro estamos viendo más bien un concepto de calidad vinculado a un esquema de comunicación en donde tiene lugar la cita. en el segundo caso el que manejó el doctor Opeyepes el concepto de calidad está muy ligado a este concepto de impacto. En tanto que en el primero prácticamente tiene que ver con los resultados como decía de los subprocesos que se van dando. Esto es ¿se da o no se da un resultado? Y también noto que se basan mucho en esta encuesta de opinión que se hace sobre lo que se obtiene como resultado de cada subproceso. Entonces mi pregunta va en el sentido de si debemos considerar entonces conceptos de calidad así de diferentes para cada cosa que estemos evaluando o si debemos buscar un concepto de calidad unificado cuando nos estamos refiriendo a evaluación de lo que se hace en biotecología y en comunicación. En realidad en mi opinión no hay disparidad de criterios la diferencia está que la tesis doctoral es un trabajo inédito por lo que se lo puede recibir citas y el trabajo publicado recibir citas esa es la primera distinción o sea que no debe ser criterio en la calidad de citos es que no se puede evaluar igual un trabajo por cinco personas en los sinodales trabajo inédito que cuando ya el trabajo se publica y recibe una evaluación a posteriori podríamos decir que la evaluación de la tesis es a priori y publicada es a posteriori y es cuando la tesis se difunde a los cuatro vientos y la única manera de saber si es buena es si es citada etc. también sean citadas motivativas o comunitativas o sea que no es que sean los criterios distintos el tema de los criterios de las tesis es por lo siguiente cuando a nosotros nos preguntan ¿qué tal es esta tesis? porque las preguntas se hacen así mientras se toma café ¿qué tal es esta tesis? vamos a evaluar mañana ¿no? se va a mirar ¿qué dice? hay dentro una serie de elementos que no son químicamente puros la universidad no es químicamente pura está en comportamiento el tribunal puede ser favorable si eres amigo no eres amigo etc. entonces aunque la universidad trata de ser objetiva nos hace tan pocas preguntas que es muy fácil contestar sin ver la tesis ¿qué piensa usted sobre las conclusiones? bien ¿y qué piensa usted sobre la metodología que era? la recta de los que el test que ha preparado la profesora Fernanda de Bajón te hace preguntas muy concretas por ejemplo ¿está ilimitado perfectamente el objeto de la investigación? ¿está justificado perfectamente la necesidad de que ese investigador se aborde? y eso ya nos obliga a acogarnos utilizando una palabra de lenguaje conversacional en español ¿no? o sea nos queda más rápido que responsabilizarla eso es lo que nosotros pretendemos por eso cuando en la comisión de doctorado de nuestro departamento hacemos una primera evaluación mandamos el informe que es preceptivo se le envía a un examinador externo que lo elegimos por sorteo entre especialistas y le mandamos el test entonces ese evaluador externo ya no nos contesta generalidades ambigüedades tiene que contestar eso es lo que pretendemos simplemente simplemente es eso muchas gracias no sé si contestado yo estoy de acuerdo con el profesor López yo creo que tanto un estudio y otros para medir la calidad la misma pero que son métodos distintos indicadores distintos porque se trata de dos trabajos también distintos como diréis un poco el proceso ya no solo de elaboración sino un trabajo de investigación que te presentan previo a una lectura y que tú evalúas otra cosa es evaluar un trabajo ya publicado son resultados distintos indicadores distintos en primera gestión por supuesto que ese test sirve también para ver si un trabajo es científico en una revista saben todos ustedes que en las revistas científicas solamente un pequeño porcentaje es el trabajo de auténtica investigación pues una manera de saber si es una investigación pues es preguntarse por esas cosas ¿qué problema trata de resolver este trabajo? utiliza metodología utiliza fuentes variosas llega a unas conclusiones simplemente aplicar estas cuatro preguntas a un artículo de una revista ya te va diciendo si el trabajo es de investigación o no independientemente de que algunas conclusiones estén bien obtenidas bueno pero al menos el trabajo trata de ser algo y muchos trabajos en las revistas cuentan cosas pero no se sabe exactamente qué pretende resolver qué solución nos da etcétera etcétera Doctor Grazuño Bien muchas felicidades en la mesa tema muy polémico en lo general mi pregunta concreta es la siguiente ¿qué tanto problema les ha ocasionado o a lo mejor ninguno el hecho de abordar el impacto cualitativo es decir he escuchado con mucha frecuencia estudios cuantitativos pero este me llamó mucho la atención porque prácticamente trabajan aspectos cualitativos y en este sentido qué problemáticas han encontrado muchas gracias por hacer una pregunta relacionada con este tema pues mire el principal problema que hemos encontrado es que no hemos recibido demasiada atención a esta cuestión pero en el año 2003 publicamos un artículo que se llamaba donde presentamos este análisis y yo se lo pasé a la doctora Morales que no está en este momento porque ahora sí que no está por decirle que le prestó bastante atención y me animó a seguir a seguir con ellos entonces recibimos una subvención del Ministerio de Educación para hacer este trabajo lo cual el hecho de que el Ministerio confiara en esta posibilidad pero pues también nos animó bastante y entonces para poder comparar lo que nosotros íbamos a obtener con Iplex los dos amigos de Granada de Comunidad de Gozal ustedes lo conocen Rafael Míster etcétera nos cedieron digamos rápidamente 500 citas que ellos habían manejado en Iplex entonces era muy bonito porque ellos llegaban a unas conclusiones y nosotros no podíamos llegar a otras y efectivamente llegamos a otras ellos cuando calculan el factor de impacto meten todas las citas nosotros solo el 50% y claro el cambio era era total de todas maneras yo no logro entusiasmar ni a Emilio Delgado ni a mi amigo Félix de Boya o sea él es persona muy experta en el tema nunca un poco han ido aceptando un poco la terminología ya la expresión análisis cuantito de citas la aceptan la expresión cita de calidad la aceptan pues claro hemos aportado los conceptos y los hemos tenido que nominar que es lo que hacen los investigadores descubren una idea y le ponen un nombre lo van a aceptar inconvenientes reales que me han dicho y en este sentido bueno el doctor que está ya va con el doctor Borbea pues inconvenientes que no es un método operativo no hay una realidad informática todavía que pueda que pueda detentar el contenido por así decirlo de las citas por tanto como herramienta de evaluación en masa hecha de una manera industrial como ahora se hace de momento no es valida yo por otra parte no tengo apenas formación informática para trabajar en esto sí que vale para conocer la biografía de una persona de una institución de una doctrina independiente de lo que vale la segunda es el inconveniente que me han puesto el carácter subjetivo yo creo sinceramente que se detecta una idea en una nota pie de página y no hace falta ser expertísimo en el contenido otra cosa es que luego se nos diga este señor tiene 20 citas de calidad ¿válo usted la importancia el reflejo que ha tenido el impacto que ha tenido en su campo de conocimiento? pues eso no hay para caso no hay que ser el punto más experto pero fundamentalmente los inconvenientes se han centrado en esto que acabamos de decir y luego hay una ventaja que responde a ciertas preguntas en nuestra modesta opinión que no puede responder ni el análisis ni el cuantitativo sin ninguna duda hay muchas citas que se hacen por primera influencia a veces esta política por el hecho de tener un cargo una persona que dedica tesis doctorales tiene más posibilidad de que sus trabajos se citen porque sus alumnos lógicamente los van a citar independientemente de que las citan merezcan o no merezcan pero el poder de decir que el profesor X ha aportado siete ideas que son esta, esta, esta y que esas ideas se están utilizando por estos señores para tener más ideas me parece que eso es caro y otro me parece que es incontestable otra cosa es que seamos capaces de hacerlo de una manera y luego claro también puede haber cierta resistencia de los cuantitativistas porque si este método pudiera hacerse con facilidad pues se podría tampar a lo mejor ciertas estructuras no claro evidentemente creo que el método simplemente motivativo no lo resuelve pero si termino diciendo que si las personas que amablemente detectan las citas nosotros no podemos trabajar es decir que si no hay personas que cuentan nosotros no podemos trabajar porque ya nos dan las citas gracias doctor Romero primero quiero felicitar a la mesa y en particular doctor López López al principio preguntaba que si debía continuar o no con este tipo de estudios yo creo que si que es importante que continúe son vertientes metodológicas que casi nadie la está pensando en este momento aplicar y los resultados que obtiene son como vieron muy válidos y muy contrastantes entre lo cualitativo y lo cuantitativo no obstante creo que la problemática que plantea se centra principalmente en esa línea indeleble que hay entre la evaluación y lo cuantitativo es decir el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo evidentemente ningún indicador cuantitativo tiene el propósito de evaluar es el primer error que a veces cometemos cuando pensamos que todo lo podemos evaluar con indicadores y en particular con los cuantitativos porque son los más fáciles de obtener un trabajo de evaluación cualitativa es mucho más difícil y cuando se habla de calidad hay que pensar entonces en una evaluación de pares que es la que más se usa para evaluar la calidad siempre ha sido un error pensar que los estudios métricos evalúan los estudios métricos lo dice la palabra métrico mide identifican ciertas regularidades que están en los flujos de información que no pueden ser vistos a simple vista y los métodos matemáticos nos ayudan a identificarlos pero nunca con el sentido de evaluar quien piense que una revista es mejor que otra porque tiene más cita o porque tiene un factor de impacto mayor está incurriendo en un error porque muchas veces el factor de impacto se debe o ese impacto de esa revista se debe a que se ha citado un trabajo porque el trabajo es tan malo que todo el mundo tiene que hacer referencia a él porque dice todo lo que no se debe decir en el trabajo en esa temática entonces ahí las citas hay que verlas siempre con esa óptica hay una perfecta división entre la evaluación y la metría la metría identifica regularidades cuantitativas que nos ayudan a darnos cuenta de cierto comportamiento para que después posteriormente se puedan tener en cuenta un proceso de evaluación que este debe ser más integral y puede a lo mejor tender más a lo cualitativo esa sería la verdadera diferencia ¿por qué no se hace más trabajo cualitativo y predominan más los estudios métricos y cuantitativos por la sencilla razón porque las técnicas de computación lo facilitan y son más fáciles de hacer un estudio biométrico apoyado en técnicas y grandes volúmenes de bases de datos que un análisis cualitativo como el que usted está haciendo eso es evidente pero si tenemos que ver que ambos metodologías ambas metodologías ambos estudios apuntan a objetivos diferentes y nunca saber bien y estar bien claro en qué plano nos estamos moviendo si en la metría o en la evaluación bueno como puede usted imaginar me encantan las cosas que ha dicho el doctor Borbé y a ver con mucho sus palabras un todo y el doctor si efectivamente yo esto si cree que también haya creído un examen orden lo distinguí perfectamente entre la medida y la intervención aunque a veces me pregunto que si medimos es para evaluar bueno en todo caso me temo que algunos de nuestros evaluadores sí que utilizan los datos métricos para evaluar y eso es lo que me preocupa no estoy del todo seguro pero esto es una opinión ya personal de que nuestros queridos pares todos podemos ser pares nosotros mismos trabajemos con esa notar objetividad yo creo que incluso los pares pueden ganar hay trabajos en contra de los ánimos como usted sabe sin ninguna duda pero vamos en definitiva en la verdad es muchísimo lo que dice la primera parte de la respuesta y también el ayudar a salir de esa posibilidad de infusión en la que yo como otras personas sí que tendremos tendremos a caer es verdad a veces es difícil de evitar más cuestiones de verdad muchas gracias algún otro comentario alguna otra pregunta por parte de los asistentes en ese caso pues agradecemos mucho a nuestros conferencistas y así mismo agradecemos la presencia de ustedes los invitamos a un receso continuamos los trabajos de este quinto seminario a las 12 de día en el piso número 3 gracias gracias gracias